Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura Semana Santa Telenor 2024 Información y Prevención de Costa a Costa Y me encuentro en este momento con Francis Nina del Ministerio de la Bujer En la entrevista de hoy en medio de esta cobertura Bienvenido Francis Nina Muchas gracias Giovanni, muchas gracias por la invitación y gracias a Telenor Por esa cobertura que como cada año lleva a toda la población Llevándole todo lo que acontece en esta temporada de Semana Santa Bien, vamos a conversar un poquito acerca de los cooperativos Que ustedes tienen montado para esta cobertura de Semana Santa De las medidas preventivas que van a llevar, de los brochures, volantes y demás Que van a entregar para que la población esté enterada de esas acciones Claro está, nosotros como Ministerio de la Mujer y siendo miembro aquí en la provincia De el equipo de Prevención, Mitigación y Respuesta También nos unimos a los operativos Con el operativo Semana Santa sin violencia es posible El objetivo de este operativo es promover lo que es una cultura de paz Y sensibilizar a toda la población en la prevención de violencia de género e intrafamiliar Promoviendo desde nosotros, desde el Ministerio, una cultura de paz Todo esto enmarcado en el plan estratégico por una vida libre de violencia para las mujeres ¿Qué otras medidas o qué otros proyectos tienen planificado para realizar durante hoy, jueves, hasta el domingo de resurrección? En el día de hoy, jueves, todos los equipos del Ministerio de la Mujer a nivel nacional Y también en la provincia de Duarte Estamos entregando estos volantes y stickers Donde se promueven los servicios que nosotros tenemos como Ministerio de la Mujer Estamos en los puntos de paradas de autobuses Salidas de las ciudades También estamos en los peajes Esto se está haciendo durante el día de hoy a nivel nacional En el día de mañana, viernes, estaremos Viernes, sábado y domingo En los balnearios que estén distribuidos en todas las provincias a nivel nacional Estará todo el personal del Ministerio de la Mujer Siempre como decimos Del escritorio al territorio para promover los servicios que se llevan desde el Ministerio de la Mujer Y también promoviendo una cultura libre de violencia y una cultura de paz Porque sabemos que desde el Ministerio de la Mujer Lo que promovemos es que vivir sin violencia es posible Y realmente es posible, Joanne Claro que sí, que es posible vivir sin violencia Estos proyectos, estas acciones ejecutadas Ayudan a prevenir sobre todo la violencia Da seguimiento a otros casos que lamentablemente se registran en el país ¿Alguna exhortación en estos días de Semana Santa para toda la población del Nordeste y el país? Claro que sí, en esta Semana Santa sabemos que es una semana para estar en comunión con Dios Para tener ese acercamiento familiar en esa comunión con Dios Le exhortamos a toda la población a la paciencia, a tener paciencia Muchas veces lo que se necesita es estar la solidaridad Se necesita ante todo la empatía ante todo Para que los que salgan a las calles que sean prudentes Para que podamos todos recibirlos con los brazos abiertos cuando regresen a sus casas Bueno, agradecemos a Francis Nina que ha estado con nosotros en esta entrevista breve Pero precisa acerca de las medidas preventivas y de todas las acciones desde el Ministerio de la Mujer Ellos lamentablemente no estarán en nuestra zona A partir de hoy se unen a un operativo a dar servicio en otra provincia, ¿verdad? Sí, en el día de mañana nosotros nos vamos a unir a la provincia Vamos a estar en la playa, en Playa Grande, en Cabrera Vamos a estar allá viernes, sábado y domingo El equipo de aquí de la provincia dando soporte Porque como los balnearios de allá son más grandes Nosotros nos trasladamos a dar soporte en los balnearios Pero en el día de hoy se estaba trabajando en los puntos de paradas de autobuses Y por eso ya mañana nos trasladamos ya a las playas de todo el país Bueno, agradecer nuevamente a Francis Nina por estar con nosotros en esta cobertura Información y Prevención de Costa a Costa Todo un equipo de este Telenor Estamos totalmente en vivo a través de este Canal 10 Pero también a través de nuestra página web de Telenor.com También ustedes tienen la oportunidad Tienen la oportunidad de enviarnos sus mensajes Reportarnos alguna situación en su zona Entonces estaremos más adelante colocando nuestro teléfono de estudio Y número de WhatsApp para que ustedes también puedan reportarnos Enviarnos todas las imágenes, informaciones de todo cuanto acontece en su zona Además, además a partir de mañana Usted tendrá la oportunidad pues de interactuar de manera directa A través de nuestras redes sociales De una manera precisa y en tiempo real A través de nuestra página web de Telenor.com Pero también a través de este Canal 10 Y todas nuestras redes Permíteme una última intervención Para motivar a toda la población en esta Semana Santa Recordar la línea asterisco 212 Que está activa las 24 horas del día Y claro, está más activa que nunca en los días de azueto Estamos para recibir todas las denuncias Todas las quejas Si usted conoce de alguien que está siendo víctima de violencia de género O usted ha sido víctima de violencia Puede llamar completamente gratis los 365 días del año Asterisco 212 Que es la línea de el Ministerio de la Mujer Promoviendo siempre vivir sin violencia es posible Bueno señores, ahora vamos a continuar en nuestra programación Y tenemos algunos mensajes de concienciación a toda la población Y de medidas preventivas de autoridades Tanto de Puerto Plata, Hermanas Mirabal Y otras demarcaciones que se han unido a esta cobertura ¡Gracias! ¡Gracias!